Vamos a seguir en nuestro canal con los distintos invitados para que realicemos juntos interpretaciones sobre lo acontecido el domingo con las elecciones PASO en el país. Hemos invitado a la senadora nacional Pamela Berazay. ¿Qué tal Pamela? Un gusto realmente recibirte. Muchas gracias por la invitación. Muy agradecida por este espacio para poder conversar y compartir con los vecinos de San Martín y de la provincia lo que vos mismo estás anticipando. Bueno, la idea es analizar qué es lo que ha ocurrido porque en definitiva las PASO para determinados sectores sirven como una fotografía de lo que ocurrirá en el mes de octubre, el 22 exactamente. Exactamente. No sé cómo lo analiza esta senadora nacional. La verdad que fue con mucha alegría, por supuesto, y un agradecimiento enorme al reconocimiento que han hecho los mendocinos con la tarea que ha llevado adelante el gobernador Cornejo, sus candidatos, los perfiles de los candidatos, porque si ustedes se ponen a evaluar, el Frente Cambio a Mendoza claramente ha ratificado el acompañamiento de la gente. Esperamos que nos vuelvan a acompañar y que efectivamente para nosotros sea una foto mejorada, como vos bien decís, para octubre en la elección general, no así lo que pasa en otros partidos. ¿Qué es lo que ocurrirá a nivel nacional con las PASO? ¿Qué se está hablando? ¿Modificarlas? Por otro lado, recibíamos alguna información sobre que desde el Ejecutivo Nacional existiría la posibilidad de que dejen justamente de producirse, de las elecciones primarias. ¿Cuál es la opinión? Es un debate amplísimo sobre usamos o no usamos primarias, las eliminamos o no las eliminamos, las hacemos obligatorias o las hacemos optativas. Y lo cierto es que las primarias fueron una herramienta creada en una coyuntura en donde democratizó a los partidos políticos a la hora de generar la oferta electoral para el ciudadano. Como toda herramienta está, se puede mejorar, se puede cambiar, hay que ayornarla a la nueva realidad política argentina y de cada provincia. Sí creo que el exceso del desdoblamiento de las elecciones por ahí castigó a esta herramienta electoral. No te olvides que en el 2015 pasamos por más de 18 elecciones en Mendoza. Y eso a cualquier persona, realmente, esto que trabajamos de comprometer a la persona en su deber de contribuir con su voto, a elegir a sus autoridades y después justamente evaluar a esa autoridad en la segunda vuelta. Bueno, realmente se desvirtuó ese proceso. La gente no sabía qué estaba votando. Eso por un lado, es decir, el exceso en cantidad. Ahora, el espíritu de las pasos significa eliminar esa vinculación maliciosa que se produjo en muchas ocasiones en nuestra provincia por un ámbito mucho más cerca, de intervención de un partido en las internas de otro, ¿no? Bueno, era romper con esa maña, era romper con esa maña en donde los partidos fijaban fechas de internas partidarias distintas, de tal manera de poder incidir o buscar acuerdos entre partidos justamente para incidir en el resultado de la interna de otro partido. Que es algo muy triste contarlo porque en definitiva uno tiene que trabajar para fortalecer al partido político que es el espacio en donde el ciudadano deposita confianza y apuesta a que alguien lo represente. Si nosotros mismos nos hacemos, entramos en ese juego de especulación y realmente te diría que repensemos la existencia de los partidos. Lo que ocurre es que esa es la teoría. En la práctica ocurre otra cosa. Bueno, la primaria viene un poco a tratar de hacer que ésta, cambiar la realidad. Claro. El problema es el exceso, como te decía, de desdoblamientos y quizás en algunos casos el no uso de la herramienta. Y es ahí en donde el primer cuestionamiento que tiene el ciudadano es el financiamiento de la primaria. ¿Para qué financiar una elección intermedia, primaria, si no están dirimiendo candidatos en un partido? Bueno, esta es una de las preguntas que también surge. Bueno, es reciente la aplicación de la ley también. Esta es la segunda vuelta que aplicamos primaria y en particular en Mendoza, porque no todas las provincias tienen primarias. Mendoza también ya tiene su experiencia potenciada por el desdoblamiento. Básicamente, ustedes recuerdan que hizo el exgobernador especulando un poco con el resultado nacional, decidió desdoblar y así lo hicieron también los intendentes. Y bueno, fue producto del agotamiento que sufrieron los mendocinos. De un proceso tan bueno y tan sano para nuestra vida como es votar en democracia. El tema de la especulación es in situ en la política. Estén unos u otros gobernando más allá de cualquier cosa. El tema es los efectos de esa especulación. El tema es el límite de la especulación. Porque uno puede especular para armar escenarios, estrategias, justamente para ser el elegido por la mayoría. Ahora, ¿cuál es el límite de esa especulación? Y en el fondo es el bienestar de los vecinos, de los que te acompañan, de reivindicar la necesidad o presentarle a la ciudadanía la solución al problema que está enfrentando, que está atravesando la sociedad. Creo que ese es el límite a tu representación y a tu armado estratégico para enfrentar una elección. El resto de las especulaciones, como las candidaturas testimoniales, como un millón más, realmente nos lastiman. Lastiman el sistema, lastiman a la sociedad y van dejando secuelas que generan desconfianza y alejan directamente al electorado de algo, como te decía más temprano, tan fuerte y tan simbólico como es poder votar y elegir el norte de tu territorio. Una cosa es la teoría y otra es la práctica, indudablemente. Hay un aspecto central de la división de poderes, que esto lo he planteado en varias oportunidades a nuestros invitados. En la teoría es fantástico, la justicia debe tener su independencia. Ahora, en la práctica, no sé si se dio en algún momento en la República Argentina y no hay un reconocimiento de los sectores, tanto de la política como de la justicia, del tema. Es decir, no se reconocen como que hay una vinculación directa. Entonces, hay sectores de la política que llegan justamente con este argumento de la independencia de los poderes que, en definitiva, en la práctica no se da en la República Argentina. ¿Cuál es tu criterio? Vos sabés que creo que una leve muestra de independencia la estamos dando ahora desde el momento en que no estamos manipulando la justicia. Manipulando, digo, que la justicia se maneje con su criterio, sin los llamados desde la rosada, como pasaba hace dos años atrás. Bueno, eso es muy relativo, ¿no? Con el tema del decreto de los dos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, me parece que se rompe esa instancia, digamos, de renovación. Uno puede decir, el Ejecutivo interviene en la designación de los jueces. Claro que sí. Pero antes de validar esa decisión, tiene que pasar por un cuerpo colegiado, que es el Senado de la Nación. Eso después del decreto. Nosotros damos acuerdo... Bueno, la primera instancia es la del decreto para tomar la decisión y la segunda es que un cuerpo lo valide o no lo valide. Esas son las reglas de la democracia. El acuerdo político y el trabajo político define si es sano o no el mecanismo empleado y cuál es el resultado de eso. Este fue el que, en contradicción de los tiempos, porque también hay que marcar esto, en un receso legislativo y en la necesidad de conformar una corte y activar un poder judicial que la misma sociedad está demandando. Hoy hay algo que creo que no estamos visualizando, particularmente el poder judicial. Y es la necesidad de la sociedad de que la justicia funcione rápida, de una manera ágil. Hay expedientes que duermen y se vencen. Y vos estás sentado en tu escritorio, yo estoy sentada acá y el escritorio... Y ese expediente no se mueve en un año. Y está a esta distancia. Y en muchas oportunidades hay un exceso en cantidad de expedientes por los casos justamente que surgen de la sociedad. Entonces vos tenés cámaras súper concentradas con muchísimos procesos que no avanzan en la resolución, en la condena. Tenés cámaras vacías, tenés jueces muy voluntariosos, pero también tenés otros que van justamente a horario a rajatabla, con un montón de privilegios. Bueno, pero esto no pasa tan bien en la política, en el sector del Congreso Nacional. Sí, pero hay una diferencia entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. A nosotros todo el tiempo la sociedad nos está evaluando. Con más rapidez, con lentitud quizás a la hora de cambiar el voto, que es lo que impacta cómo se mueven las fichas en los dos órganos. Y estamos permanentemente en el escenario, en algunos casos muy fuerte, porque las decisiones que se toman o las votaciones que surgen del Congreso cuando hablamos de ese ámbito no terminan de satisfacer al espectro completo de la sociedad. Y la sociedad te lo hace sentir. Ahora vos decime, el Poder Ciudadano, ¿hasta dónde llega cuando tenés un juez o una corte que no hace jurisprudencia desde hace años? En donde tenés fiscales que intentan agilizar procesos judiciales y tenés un estamento en el Poder Judicial que no se mueve. Yo no veo los piquetes, ni las cacerolas, ni los golpes, ni las marchas en la puerta de las cámaras judiciales. Fíjate a dónde va el reclamo social y ahí es donde te digo que el Poder Judicial sanamente debería leer esto. Sí, pero no le conviene en función de sus intereses, evidentemente. Y ahí entramos otra vez en la tensión de si los dos poderes le reclaman a ese judicial la agilización, ya ahí estamos atentando a la división de poderes. Fíjate vos la contradicción y cómo para cuando quieren somos republicanos y para cuando no les gusta somos intervencionistas. Y hay que tener en cuenta otro aspecto también fundamental, que es el poder de los poderes económicos. Por supuesto. Fundamentalmente de los multimedios, por ejemplo, que están vinculados al poder económico. Bueno, ahí claramente hay que trabajar mucho. Primero no hay que negar que el poder económico tiene su impacto en las decisiones que toma un país. Lo que nosotros tenemos que trabajar es justamente en hacer cumplir y trabajar normativa que haya una línea muy clara entre los intereses económicos, privados, particulares por el bienestar general de la sociedad. Bien, bien. Pamela Verasay, del sector del radicalismo, de Cambiemos, ¿cómo están organizados en el Congreso, en senadores en particular? Radicalismo, Cambiemos. Somos un interbloque en Cambiemos. Cambiemos en donde tenemos senadores del PRO y del radicalismo. Gracias por haber estado compartiendo este momento con nosotros. Por favor, a ustedes, muchas gracias por el espacio. Un gusto, como siempre, estar acá hablando con tu gente y aprovechando el espacio para compartir con los mendocinos y los vecinos de San Martín estos temas tan importantes. Muy amable. Gracias. Gracias. Gracias.